hola hola raza que nos está viendo en vivo y a todo color miren me encuentro aquí en el cubilete guasave sinaloa miren y en qué lugar aquí en un negocio de sandía miren como pueden ver unas sandías perronas acá miren nomás y hasta tomate vende mi compa de calidad a ver a ver cómo está todo está bien hay muchos clientes porque sale muy buena si la calidad fíjense que traigo el antojo y no puede faltar la salsa mariquera es el gato parado ya saben próximamente si dios quiere ahí luego luego la vamos a tener allá en mazatlán a ver a ver es de chino la hoy 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 salió a tres cuartos sí sí no le hago que yo la quiero así si venga para que yo lo que quiero es un pedazo bajar así así pero vamos a ver si pero están adentro de un carro ahorita y no quieren bajarse porque está muy a gusto como la ve oiga mira aquí el que día se pone usted oiga todos los días todos los días a ver aquí está el sandillero todos los días ahora le mira hasta papas hasta papas tiene mi compa bueno le vamos a poner lo que es lo que es el polvito y pues como no puede faltar la salsita miren miren gente así mero que chulada son manjares a hui hui miren como pueden ver con su dedo lo puede hacer cada quien cuando agarra su sandillita así mero miren rica oiga la neta si combina el polvito ese de los cacahuates con esto y pues también con la salsita miren muy buen sabor señor te gusta una tajada usted oiga yo así con mucho gusto la voy a sacar para probar ahí está miren agarle ahí troce un pedacillo ahí para que porque como dicen por ahí quien soy yo para decir que no verdad pues a hui hui miren ahora 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 que hay los dos acá capi échate tu tacarita tu charro y para hacerle el segundo le vamos a llevar el chilito como dice mi compa que no haga falta aquí en la sandilla está muy buena que es lo que secunde el sabor de los primeros verdad entonces pues como dice aquí de salsa mariquera salsa mariquera es el gato parado es cuanto hay que ver aquí miren mi compa ojalá y que esta cosa va a ser muy picosa porque yo como para el chile como que no soy bueno verdad pero hoy por esta ocasión la vamos a hacer la neta se las recomiendo gente está buena la sandilla con chilito así y con el polvito mira mágico ¿eh? ¿sabes qué? me voy a comer otro pedazo me gustó así 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 a ver para la gente que esté en Tijuana por allá en aquella parte miren hagan esto si tienen cerca el mercado pues chicoteados por ellas por las sandillas miren oiga la neta si se le antoja agarra también usted no de veras no de veras de veras está muy bueno estoy ya ya satisfecho de los como sabía todos los días no es muy saludable la tía si mira la verdad la verdad es lo que les iba a decir todo eso es recomendable esto ¿por qué? porque vas varias veces a tirar el agua y es bueno y es bueno para la pasta te limpia todo oiga y a ver los precios cuánto tienen los precios de la sandilla la más barata son la más barata son de 30 40 50 60 70 no es otra de 80 puede ir a grandes agua te dan una baja te dan una baja te dan una baja te dan una baja es una hermosura de sabor se los recomiendo así es que aquellos que vengan de Guasave y vayan para la gloria compren sus sandillas aquí con mi copa ¿cómo se llama? Francisco Lugo Francisco Lugo Aguilar ay 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 ándale órale órale pues ahí está Guasave los sitios que quieran venir aquí dale la pena casi casi regalado bueno nos vemos nos despedimos bye 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 bye